Muy buenas y senacoders, que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo Apps Mania Hoy toca hacer un recopilatorio de los mejores widgets para el 2019 Para quien no lo sepa los widgets son esas pequeñas utilidades Que tenemos accesibles desde el lock screen Desde cualquier aplicación, desde cualquier sitio de iOS Simplemente arrastramos a la izquierda Y aquí tenemos estas mini aplicaciones Que pueden ser super útiles, bien utilizadas En este vídeo quiero haceros una recopilación De las mejores para mi Para entrar con buen pie en el 2019 Así que ponemos la intro y vamos a verla Bueno pues la primera aplicación es útil y además bonita Se llama Photo Link Y es un widget bastante interesante Vamos, tocamos el iconito y nos vamos a la aplicación Desde aquí la vamos a poder configurar Podemos poner hasta 3 imágenes O bien podemos poner una página web, un texto O hacer una foto directamente Como veis por aquí, no? El rollo es que gratis podemos poner hasta 2 imágenes Si queremos más tenemos que pagar Pero a mi esto ya me vale Porque os voy a contar como lo utilizo yo Bien, nos vamos al dashboard y aquí vemos el widget de Photo Link Es muy chulo porque nos va a permitir poner una foto A modo de recordatorio de tiempos pasados Si queremos darle un look más personal Un look más chulo a nuestro dashboard Que no se vea tan aburrido Podemos poner una fotografía estática Si queremos poner 2 fotografías es gratis Si queremos poner más ya sabéis que hay que pasar por caja con la aplicación Además nosotros podemos esto personalizarlo Porque podemos decirle, oye mira Que el widget se vea más grande o más pequeño Lo vamos a poder desplazar como estáis viendo de esta manera Con los cursores Lo vamos a poder mover a derecha o izquierda O arriba o abajo Podemos hacer zoom o quitar el zoom, no? Y desde aquí podemos ver todas las fotografías que tengamos Me gusta este widget porque no solo le va a dar un look más personal Sino que además si queremos memorizar En este caso he puesto de ejemplo la tabla de las derivadas inmediatas Bueno pues si queremos memorizar lo que sea Nos lo ponemos aquí Y como el dashboard es un sitio que visitamos frecuentemente Para ver la batería de los Airpods, del Apple Watch Para utilizar diferentes widgets Bueno pues directamente vamos a ver aquí esta imagen Y con cada pasada vamos a memorizar un poquito Eso que queremos memorizar O simplemente lo tenemos a modo de estética Como veis para tener aquí una fotografía chula La siguiente aplicación es un clásico Es fantástica el 2 y voy a ir muy rápido Porque la aplicación, bueno pues es un calendario Que os he hablado muchas veces de él Sobre todo en los Apps Mania Y es el que yo utilizo de forma nativa Porque me es muy útil añadir un evento de forma inteligente Añades diferentes cosas y él ya te mete el día La ubicación, es un calendario súper chulo Pero lo que más utilizo es el widget Porque, y a mi de verdad que esto es el widget que más utilizo Porque cuando alguien me dice de qué dar Cuando quiero ver en qué número de semana estamos Que a mi esto es muy útil para organizarme, no? Bueno pues me vengo al calendario Y desde aquí, oye vamos a quedarte al día Para ir a PortAventura, que no sé qué Ah pues mira, este día fíjate que Yo que sé, pues que tengo Es el cupayos de la Tais O este día tengo no sé qué Bueno pues para ver un poquito los próximos eventos A mi esto me es súper súper útil Un calendario, tocamos Vemos los eventos de ese día Y si tocamos en un día y lo mantenemos pulsado Nos vamos a añadir directamente un evento para ese día Una herramienta utilísima al menos para mi Que uso mucho el calendario La siguiente aplicación también es útil para mi Entiendo que esto no es útil para todo el mundo, vale? Pero es la aplicación de YouTube Count El cual Dani Picot nos la recomendó en isenacode.com hace muy poquito Y la verdad que me encantó Porque es una herramienta donde tú puedes poner aquí Los canales de YouTube Que tú quieres ver las estadísticas Por ejemplo, porque son competidores tuyos Porque son amigos Porque te gustan Por lo que te puedas imaginar, vale? Vamos a irnos por ejemplo al crack y amigo Nuestro de Víctor Abarca Un saludo Víctor si ves este vídeo Eres un crack que lo sepas Y bueno, pues desde aquí podemos ver las estadísticas De los suscriptores que tiene El número de crecimiento de suscriptores que gana cada día Vamos a poder ver las visitas que tiene cada día también Bueno, es una herramienta para ver estadísticas Y además podemos de forma gratuita Poner tres canales de YouTube, vale? Si queremos más Pues hay que ir a la versión Premium Pero yo utilizo tres Y los puedes ir cambiando Puedes quitar uno y meter otro Así que yo creo que es una herramienta Entiendo que no es para todo el mundo Pero si tienes un canal de YouTube O si te gusta ver estadísticas y tal Esta herramienta para mi ya es imprescindible Cada día le echo un vistacillo La siguiente aplicación es Pix Vamos a irnos a la aplicación Para que veáis Desde la propia aplicación Solamente la vamos a configurar Lo interesante es un widget Que vamos a tener por aquí Es un videojuego Rollo Tamagotchi Vamos a coleccionar estos amiguitos Que son Pix Que bueno, que salen de un huevo Y bueno, pues que tenemos que hacer Que evolucionen y que vayan creciendo ¿Cómo? Pues bueno, los tenemos que alimentar Vamos a darle un pastelito por aquí Venga, come que te ponga gordote Luego dice Tengo caca Pues mira, aquí vamos a ir a hacer caca O nos vamos a poder jugar Tenemos muy poquitos juegos Pero está chulo El rollo Tamagotchi Porque cada día tú te vienes aquí Y bueno, le das de comer Vas viendo cómo crece Como os digo Rollo Tamagotchi ¿Vale? Si queréis un juego casual Para esos momentos Periodos cortos del día Que tenemos Este va a molar Bastante chulo Os lo recomiendo Pix Bueno, como veis por aquí Ya la siguiente aplicación El siguiente widget Es que al final Un widget es una aplicación Para instalar un widget Por si alguien no lo tiene claro Tú te instalas una aplicación normal Lo que pasa es que esa aplicación Tiene un widget adherido El cual tú desde aquí Le das a editar Y vas a poder mover Vas a poder quitar O poner directamente Todos los widgets ¿Vale? Para que esto Yo creo que esto es bastante trivial Ya os lo comentamos Cuando nacieron los widgets En iOS En su momento Y hemos hecho varios vídeos de widgets Pero bueno Si hay alguno nuevo en iPhone Con estas navidades Papá Noel O los Reyes Magos Les traen un dispositivo de iOS Que sepáis lo que son Y cómo se ponen Bueno, uno que me gusta mucho Es Sticky Notes ¿Por qué? Bueno, pues como veis por aquí Podemos hacer notas Dibujando O bien de texto De tal manera que yo Por ejemplo Me puedo poner un post-it En el sitio Que más visito Del sistema Que no es más Que este dashboard De los widgets ¿No? Bueno, yo por aquí Puedo dibujar ¿Vale? Puedo hacer una casita Un dibujo Vamos a eliminarlo En este caso todo Podemos hacer un dibujo Podemos escribir Podemos hacer A modo de recordatorio Lo que nosotros queramos ¿Vale? Incluso Tenemos la posibilidad De escribir texto Y como veis Esto es tremendamente útil Porque desde aquí Nos podemos poner recordatorios Aquello que dices Quiero que no se me olvide esto Pero ¿Dónde lo pongo? En la aplicación de tareas De marras Esa que a lo mejor Se te va a perder la tarea En el olvido Porque no entras cada día Sin embargo aquí En el dashboard Es un sitio Donde entramos muy a menudo Y bueno Pues nos vamos a encontrar Por aquí El widget Muy visible Con los post-its De los recordatorios Que nosotros nos queremos dejar Me parece una herramienta Muy muy útil Bueno ya para acabar Tenemos aquí el widget De Where I Am Es un widget Donde nos va a decir Exactamente La ubicación Donde nosotros estamos Y nos va a dar Las coordenadas GPS Y todo ¿Vale? Es tremendamente útil Incluso cuando nosotros Por ejemplo Aparcamos en coche Le decimos Oye, sálvame esta ubicación Y en la aplicación Pues vas a poder Pues ver la lista De ubicaciones salvadas Como os digo Esto es tremendamente útil Porque si sois viajeros Si sois aventureros Pues seguramente Querréis situaros Y decir Oye mira Este sitio Que luego me acuerde Que calle es Pues lo ponéis aquí A la aplicación Y miráis la calle Y podéis ver hasta Las coordenadas GPS La altitud Y todos los datos Como veis Son pequeñas utilidades Que por sí solas Pues quizás No son tremendamente Súper mega útiles Pero que en momentos puntuales Os van a ayudar En vuestro día a día Al menos a mí Me están ayudando Y entreteniendo Como es el caso De Pix Espero que os haya gustado La recopilación de widgets De esta edición Habrá más recopilaciones Por favor en comentarios Si tenéis un widget Que os mola mogollón Podéis recomendarlo Para que toda la comunidad De Xenacoders Estemos al tanto Yo por lo pronto Me despido Hasta un próximo vídeo Chao